20 horas en toda la ciudad. Subí el volumen, llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Locura y pasión! Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. ¡Talleres, locura y pasión! Con el equipo periodístico de Frecuencia Albi Roja, empieza... ¡Talleres, locura y pasión! ¡Esta noche es hora de que empiezas a cambiar! ¡El tiempo pasa pronto y todo tiene que terminar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento tu voz en las cámaras de la iglesia en la sesión Siento tu voz en la venida en esta plaza, en este sol Sos como un duende de dicolor, sos como un sueño que ha vencido al tiempo Tu gloria es hoy, la historia que llevan adentro pueblo y vos Tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser La siendo, vamos, talleres corazón, hay un grito en el tablón Hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos por el aire de Estación 1550 Arrancamos en la jornada de domingo a compartir una vez más Talleres, locura y pasión por el aire de Estación 1550 Estamos a través de AM1550 KHz Nos encontramos como cada noche de domingo desde las 20 Y hasta las 20.55 haciéndole compañía con toda la información de talleres Nos puede sintonizar por internet si está lejos de escalada De la zona de la capital federal que nos pueden tomar bárbaro por aire De los barrios del sur del Gran Buenos Aires que también afortunadamente lo hacen por aire Si está lejos de alguna de esas coordenadas www.am1550.com.ar o simplemente la nuestra, la página de siempre FrecuenciaAlbirroja.com Para aquellos que desean desde un celular hacerlo Tienen la posibilidad en tu name de buscar en letra C Estación 1550 De bajar la aplicación de la radio como estación 1550 del Play Store Y nos va a escuchar sin ningún tipo de inconvenientes Esperando en lo futbolístico lo que es la víspera del compromiso que tiene por delante Talleres en el marco de la vigésimo cuarta fecha del campeonato de la primera vez metropolitana En la que debe medirse el martes a las 5 de la tarde Frente a Huay Urquiza en escalada En Timoteo y Manuel Castro En otro horario entiendo que en principio Es muy complicado para aquel que tiene compromisos laborales Para aquel que tiene alguna actividad preestablecida en la semana En un horario de la tarde Que es un tanto más cómodo a lo mejor para esquivar algunos de esos compromisos Pero que no deja de ser indudablemente una complicación Más para aquel que quiere ir a la cancha a ver a Talleres en este momento En un momento muy complicado de lo futbolístico Donde si nos vamos a lo último que sucedió El equipo perdió frente a Flandria 2 a 0 En un partido muy malo que tuvo de lo futbolístico El equipo de Gustavo Noto En un primer tiempo en el que se veía venir Que Flandria estaba más cerca de conseguir la apertura del marcador Y en el que aparecieron los goles de arranque y de cierre en el segundo tiempo Frente a un Talleres que lo marcábamos en tiempos técnicos Y por planilla tardó 56 minutos en provocar el primer remate al arco Demasiado, demasiado poco suena Para lo que fue la realidad de Talleres en el último enfrentamiento ante Flandria Un promedio que lo tiene ahí comprometido Entre los cinco últimos de esa tabla Esto va variando en relación al resultado fecha a fecha Una buena, si se quiere, dentro de la muy mala para Talleres Es que Defensores Unidos en esta jornada, en esta vigésima cuarta Al caer derrotado, bajó la línea de Talleres Y está comprometido allí con el promedio Pero son puntos y líneas muy delgadas que los separan de Talleres Tanto a Defensores Unidos como al mismo Justo José de Urquiza Que está tres puntos en la distancia, no me quiero equivocar Con Defensores Unidos, dos ahora, dos digo 27 para el Cadu en la general 25 para JJ Y es muy fina la diferencia Y por eso hay que tener sumo cuidado en lo que tiene que ver con el promedio Porque sigue siendo español, lamentablemente para Talleres El rival más directo en la división de puntos Por la misma cantidad de temporada Hay siete de distancia Estábamos como al principio, como cuando arrancamos el año Le había sacado uno de ventaja a Talleres No sumó el equipo de Noto en esta fecha Sumó uno a Español Y queda todavía el compromiso pendiente Ante el equipo gallego que se va a estar completando El martes 26 en Escalada El martes 26 ahora de Febrero En un continuado que viene para Talleres Enfrenta este martes a Guayurquiza Superando esa franja tendrá que enfrentar a estudiantes de Buenos Aires Vaya si los hay, rivales difíciles los que vienen para Talleres Ahora, estudiantes en caseros el viernes Y después llegará el tiempo de completar los 79 pendientes que hay 79 minutos, digo, frente a Español y Barraca Central Que diga no, no, dicho sea de paso Un pelá que no fue ¿Cómo le va? Voy saludando a los componentes de este equipo periodístico Tenemos invitados especiales en esta noche Están integrantes de la agrupación Talleres Somos Todos En esta misma mesa sentados Al costado derecho de lo que es esta mesa de trabajo En estación 1550 Están Edgardo Guerrero, Sebastián Pesola, Marcelo González Estamos esperando por la llegada de Emiliano Simón Integrantes de una de las tres listas Que presentan candidatos de cara a lo que será La elección en la que se renueva Un tercio de la comisión directiva del Club Atlético de Talleres En una asamblea que está pautada en principio para el 9 de marzo Y que habrá que ver en los tiempos de lo que el estatuto prevé Cómo se sucede el acto eleccionario Si es inmediatamente en ese día Si se entrará en un cuarto intermedio Y habrá continuidad en alguna otra jornada Cuestiones que se van a tener que ir definiendo Entiendo yo A partir del diálogo también En lo que viene de aquí A la elección próxima Que está a la vuelta de la esquina Ya menos de tres semanas Para el 9 de marzo ¿Cómo anda Tomás Núñez? ¿Cómo le va? Buenas noches Como le va a resustar Buenas noches a usted También a toda la audiencia Adhiero a lo que comentabas en el prólogo Muy pobre fue el rendimiento del albirrojo En su viejita Jauregui Para enfrentar a Flandria Lo bueno que pudo mostrar En esos pocos minutos ante Riestra Donde se pudo poner en ventaja El conjunto de Gustavo Noto No lo pudo mostrar en Tacasuso Sí en lo que tiene que ver con la solidez defensiva Pero no en cuanto al juego Y para nada lo pudo mostrar en Jauregui Contra Flandria Donde cayó derrotada 2 a 0 Y amplió la racha de encuentros sin conocer la victoria Diez ya sin conocer la victoria Diez ya sin conocer la victoria Bien en lo futbolístico Los saludo también a Martín Bongiorno Más allá del análisis Y para no irnos atrás en el camino En lo que pasó ya hace 7 días Quiero conocer para adelante lo que viene Y la idea que hay respecto Lo que está trabajando Noto Respecto a este próximo compromiso Donde también el tiempo del técnico Empieza a quedar sujeto a los resultados Y esto es inherente al fútbol Llevas 10 sin ganar talleres En un camino escabroso Por el campeonato de la primera vez metropolitana ¿Cómo anda Bongiorno? ¿Cómo le va? Hola que tal Resulta buenas noches a usted Y a todos los oyentes También a todos los integrantes De esta mesa esta noche Sí como decías vos Un taller que empieza ya La cuerda más floja que nunca También el técnico Y el cuerpo técnico de Gustavo Noto También se suman a ese acuerdo Un taller que va a tener variantes Por lo que parece La vuelta de Ariel Otermini Y la vuelta también de Maximiliano Badel Al once inicial Se hacen fuertes En lo que es el cuerpo técnico de Gustavo Noto Para tratar de buscar un poco más De variantes Un poco más de firmeza En la parte defensiva Que habíamos recalcado Que había mejorado talleres En la parte defensiva En la primera parte De esta segunda vuelta No se notó mucho El otro día en Jauregui Porque Flandria fue muy superior A talleres En cuanto a juego Después podemos analizar Línea por línea Si Flandria fue superior O no a talleres Pero en cuanto a juego Si ha sido muy superior El conjunto de Andrés Montenegro Que se ha llevado Unos tres puntos importantes En su lucha En la lucha de talleres Obviamente ha caído Nuevamente al último puesto Junto con Español Se enfrenta a un guay Quizá que De los últimos once Ganó un partido solo Que ha hecho solamente Tres goles En los últimos once partidos No viene para nada bien El conjunto De la universidad Pero Siempre va a ser difícil Para talleres En el momento Que está pasando El equipo de Remedios Escalar Hablábamos de lo de Noto Y no porque haya Una duda con respecto Al trabajo Que le impregnan cada día Pero creo que empieza Al tema de los resultados También Estratado El camino de talleres En serio Que es muy malo Con tres victorias Solamente en lo que va La temporada E insisto Con el tema del promedio Para vigilar Abrimos la vía de comunicación La vía de contacto Para que el oyente Pueda mandar El mensaje No se enoje a algunos Si no le damos lectura O va quedando afuera Tienen prioridad los invitados Para poder exponer las ideas Para eso estamos Aquí como estuvo en su momento La gente de agrupación Talleres 78 Y le toca el turno A Talleres Somos Todos Que lo habíamos invitado Dicho sea paso Ya para la etapa De la presentación Después de Mediado de octubre 13, 14 de noviembre Perdón Cuando se presentaron En el predio Del club atético de talleres Ahí sobre la calle Barragán La vía de contacto El 15, 64, 91, 83, 53 15, 64, 91, 83, 53 Bien Los saludo Empiezo por Marcelo González Que está sentado aquí al lado ¿Cómo estás Marcelo? Buenas noches ¿Cómo estás? Bueno, muy bien Ahí estamos Edgardo Guerrero Buenas noches Buenas chicos ¿Qué tal? Buenas noches Un gusto compartir la mesa Con ustedes Gracias por la invitación Sebastián Pesola ¿Cómo estás? Buenas noches bien Nacho Gracias por la invitación Y saludar a todos los oyentes De este medio Esta voz es más conocida Para el equipo de Frecuencia El Virroja Y para el oyente Emiliano Simón ¿Cómo va? ¿Qué haces Nacho? ¿Cómo andan? Buenas noches Gracias por invitarnos La última vez que entró Un estudio de radio Creo que fue La última vez que hicimos Frecuencia El Virroja En receso Así que hace años Más de 10 años Así que bueno Un placer estar acá Para el momento de La salida del Negro Rodríguez Para aquella etapa Año 2010 Y más o menos El vierno de 2010 Más o menos Bueno Hoy en otro rol Formando parte De una agrupación Que tiene Un armado Que de alguna manera Van con una idea política A través de un proyecto A tratar de Con el voto del socio Ganar un lugar Dentro de la comisión directiva Del club Bien ¿Quién quiere arrancar Contando el proyecto? ¿De qué se trata esto? Para aquel que está un poco ajeno Que no siguió el ritmo De las presentaciones Que no está metido En las redes sociales Para aquel que lo está Y que tiene conocimiento De la idea que ustedes Van proyectando Bueno Nacho La idea nuestra Es una agrupación Que viene trabajando Hace dos años Tenemos un trabajo Hecho bien De raíz Y queremos ¿Me escuchás? Sí Ahí un poquito más Apuntando al micrófono Ahí está Ahora sí Sí Ahí va Sí Que venimos trabajando Hace dos años Con muchas ganas Con muchos proyectos Y bueno Es una agrupación Con Con buenas ideas Con buenas intenciones Y con un futuro Inmediato Que bueno Que está por venir Hacen un análisis De la situación Actual del club Digo Sí La verdad que Nacho La agrupación Se formó Ya hace dos años No con el nombre Tal cual lo tiene hoy Pero sí con un grupo De socios Que empezamos a notar Que había cosas Que creíamos Que no estaban funcionando Como debía funcionar Somos muy respetuosos De la institucionalidad Por eso es que también En su momento Bueno Hubo algunas cuestiones Que hicieron Que no nos podamos Presentar el año pasado La agrupación Arrancó allá Por octubre Septiembre El año 2017 Que éramos Seis personas Sentadas en una mesa Y se fueron sumando Personas a través Del disgusto Con la actual Comisión directiva La verdad que acá Nosotros lo que tenemos Ganas es de trabajar Trabajamos durante dos años Armando proyectos serios Proyectos serios Que tengan que ver Con la vida institucional Y sobre todo Con el fútbol Obviamente del club Que es hoy por hoy Lo más importante Dentro de nuestra institución Y por qué remarcamos Lo de proyectos Porque decir Que tenemos un proyecto No es lo mismo Que mostrar los proyectos Que los que venimos haciendo Hace cuatro o cinco meses En cada presentación Explicando el qué Y el cómo De cada cosa No es solamente decir Sí queremos Todos queremos Yo no soy de los que piensan Que gritan los goles De otros equipos O de los que Piensan que quieren Que a Talleres Le vaya mal A nadie Nadie cree que a Talleres Le vaya mal Y nadie cree Que la situación actual Del club Sea por Por Ganas de que le vaya mal A Talleres Sino por una cuestión De inoperancia Por falta de trabajo O falta de conocimiento Por eso Marcelo Cuando armó Este equipo de trabajo Hizo hincapié Siempre en los equipos Cada uno se dedica A lo que se tiene que dedicar El que sabe de fútbol Se dedica a fútbol Por eso dentro de fútbol Tenemos a personas Como Emiliano Simón Que bueno Seguramente después Vamos a hablar más De lo técnico en particular De Alpierna Fernández Por supuesto Que todos los conocen Obviamente Y fue uno de los O el principal armador Del equipo de campeón Del 2015 En la parte social Los chicos De la agrupación De Talleres para Escalada Que vienen trabajando En el club Hace más de cuatro años En la parte de marketing Y comunicación Gente como Franco Villego Que viene trabajando Que trabajó Bueno En este medio Incluso en algún momento Tobías Lairo Y demás La idea es Recalcar siempre Que nuestro trabajo Es en equipo Y que nadie se mete Por sobre el trabajo Del quien sabe más Y quien trabaja Y se dedica A lo que se trabaja Ricardo Bueno Creo que Seba Ha hecho Un buen resumen De lo que es Esta agrupación Sin dudas Que Como yo lo manifesté En la última reunión Que tuvimos En el salón De socios vitalicios Que En particular A mí Me dieron ganas Este proyecto Que presentó Marcelo Y cuando nos empezamos A juntar Que me dieron ganas De volver a participar En la vida del club Yo estuve seis años De vicepresidente Donde culminé Mi mandato En la última asamblea Creo que fue En marzo De 2016 Febrero Marzo de 2016 Después de que Talleres Hacienda Y venía con mucha Carga de trabajo No solamente Personal Sino también Dentro del club Porque bueno También llevaba Tres periodos Como presidente De la categoría Y bueno La verdad que En el 2016 Pude descansar Bastante Y ya A mediados Del 2017 Casi final del 2017 Que empezó Este proyecto Nuevo Me dieron Me dieron ganas De sumarme Y bueno Acá estamos Para colaborar Con la agrupación Y tratar de darle Una mano En todo En todo lo que se pueda Bien Está abierta La vía de comunicación El contacto Lo repetimos Y nos metemos En la pausa En la primera Están invitados Integrantes de la agrupación Talleres somos todos Aquí en la noche De Talleres Locura y Pasión El 1564-91-8353 1564-91-8353 Un mensaje Que nos va llegando Pancho Vázquez nos comenta Pensé que luego De la derrota con Flandria Se hacía imprescindible Una reunión urgente Entre directivos Y cuerpos técnicos Para establecer Cómo sigue esto Con el descenso Pisando los talones No pasa nada Seguimos igual Y parece que nada Nos mueve la aguja Pregunto ¿Qué piensan los chicos De la agrupación Y qué corresponde hacer Urgentemente Para salir de todo esto? La dejamos para después La pausa ¿Te parece? Nos metemos en el corte Opera Sebastián Grajeuwer Desde lo técnico Lo hace aquí en el estudio Del barrio de Nueva Pompeya 20 y 16 en la República Argentina Tiempo del corte La primera Y ya seguimos Hay más Talleres Locura y Pasión Hasta las 21 Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Centenario Restaurante De martes a domingos Desde las 20 Pizzas clásicas Especiales y Premium Empanadas Pastas caseras Y Minutas Garay 178 Escalada Reservas y Delivery 4288-0729 Pescadería Ruge Mar Distribuidor mayorista De pescados y mariscos Comidas elaboradas Vení y elegí tu plato Beltrán 8 Escalada Pedidos 4248-1433 4242-3821 Carnes La preferida Carne vacuna Cerdo Pollo Productos de granja La preferida Creciendo día a día Beltrán 158 Escalada 4248-2736 Don Tino Materiales para la construcción De Alfredo Parrilla E hijos José León Suárez 1840 Escalada 4267-0542 Viviendas Tecno House Viviendas Tecno House Hace realidad el sueño de tu casa propia Viviendas sólidas y con ladrillos Financiación propia y en pesos Construimos en todo el país Entrega inmediata 0800-555-7857 Empezá a disfrutar de tu casa ya Tecno House Casa Inteligente Rondamón Mexicana American Food Tacos Burritos Quesadillas Todo Acompañado por los mejores tragos Necochea 325 Ramos Mejía 4658-7252 Casa Pepe Medina Servicio Fúnebres Ambulancias Traslados Cremaciones Avenida Hipólito Yrigoyen 6675 Escalada 4242-0520 El predio del Club Atlético Talleres Fútbol 5, 6, 7, 8 y 9 Alquiler de cancha de tenis Escuelita Torneos Y cumpleaños Barragán 4400 Escalada Teléfono 4202-8603 1524-4087-88 Maxi Kiosco Ricardo Golosinas Cigarrillos Bebidas Siempre en Escalada Y junto a Talleres Y Poli Yrigoyen 6269 Escalada Escalada Consultorios Médicos Especialidades Médicas Paz Perú 44 Escalada 4247-3463 Estudio Jurídico Penal Doctor Martín Narducci Asociados Defensas Penales Excarcelaciones Eximisión De prisión Particular Dabnificado Denuncias Y gerencias Violencia De género Audiencias Indagatorias Asistencia En juicio Oral Asana 1690 Bampilo Oeste Teléfono 154-172-8034 Fiberó Rots Verde Diseño Y ejecución De paisaje Interiores Podas Sistema De riego Uriate 274 Bampi El 4202-3739 Jamor y quesos Anduchería Repostería Servicio De lunch Catering La materia prima Hace la diferencia Jueves 20% De descuento Avenida Y pulver Y perigoya En 4290 Lanuso Este 4225 8500 Estás Escuchando Talleres Locura Y Pasión Bien señores Decía Segundo bloque Talleres Locura Y Pasión 20 y 20 En la noche Del domingo Estamos con la transmisión El próximo martes Desde aquí Desde estación 1550 1655 5 minutos antes del arranque Del partido Tenemos algunos temas Con la programación También De estación 1550 Para no modificarle la vida Demasiado a los programas Porque es una realidad Está un programa Teniendo que cedernos espacio Dos martes seguidos Estaremos este martes Con fútbol Después va a jugar Talleres con Español También un martes Así que para no Dañar demasiado A aquellos que son productores Y que le debemos El mismo respeto Que ellos nos tienen a nosotros Desde 1655 Para lo que será El partido entre Talleres Igual y Urquiza Desde escalada Con el arbitraje De Paulo Vigliano Que dirigió la última vez Por el torneo reducido A Talleres Fue el árbitro En casero El único partido Que Talleres perdió Con Paulo Vigliano Como árbitro En ese 4-1 Frente a Estudiantes En los cuartos de final Del torneo reducido Mensaje En el 15-64-91-83-53 En el 15-64-91-83-53 15-64-91-83-53 Bien Quedaba la pregunta De Pancho Vázquez Por ahí De Pancho Vázquez El final de la pregunta Digo que apuntaba al fútbol Me parece Así es Preguntaba ¿Qué piensan los chicos De la agrupación Con respecto Al momento de Talleres Y que no hubo cambio Con respecto Al trabajo dirigencial Y del cuerpo técnico Y qué correspondería Hacer urgentemente Para salir de todo esto Bueno Por hoy La situación de Talleres La verdad que es mala Muy mala Si analizamos La proyección de acá Lo que resta Al fin de la temporada Talleres va a estar En la pelea del descenso Son solamente Siete puntos con Español Que son tres partidos De los cuales Uno los tenemos con ellos La verdad que Uno cuando empieza En el descenso Ya nos pasó Nacho Cuando hacíamos La transmisión Te acordás en su momento Cuando pensamos Uno el descenso Lo tiene que ir mirando antes Un año antes Y acá creo que Se sobreestimó La situación Se pensó que Que bueno Que con lo que había Alcanzaba Y realmente no alcanza Más allá de como Le vaya a noto El martes Porque El martes puede haber Un cambio de entrenador Es algo que Manifestó el técnico En la intimidad También decir Que bueno Que si no gana Se va Yo creo que Lo principal Que hay que hacer Es darle Todo el confort Posible Al plantel Uno ya sabe Las falencias Que tiene el plantel Sabe las incomodidades Que hay Bueno Uno institucionalmente Tiene que hacer Todo el esfuerzo posible Para que el plantel Este de la mejor manera Para entrenar Para jugar Para concentrar Para alimentarse Para alimentarse Para tener Todo Yo sé que por lo general Los dirigentes De los clubes Piensan al revés Como castigo No hay que darle Ahí están pagando Le están pagando al día No le tendríamos Pagar al día Porque le damos todo No Hoy Talleres Está en una situación De riesgo real Y no puede regalar Nada Yo creo que El primer paso Está en eso En controlar En achicar El margen de error En el día a día Del trabajo Que voy con el margen De error Talleres fue De pretemporada Noto Asumió como técnico De talleres Y arrancó Sin elementos De trabajo El cuerpo técnico Anterior Se había llevado Todas las herramientas Y Noto Estuvo 15 días Sin que le compraran Las cosas De hecho Noto llegó Lo contrató Un presidente Que renunció Esas son las cosas Que uno no puede Permitirse En el trabajo diario Fueron Talleres Se tuvo que reforzar Y no se reforzó De la mejor manera Talleres fue Pretemporada Y cuando volvió No tenía el pasto Cortado Esos detalles Porque Lo del pasto Puede parecer Algo Algo pequeño Pero un entrenador Talleres Contrata a un entrenador Al cual Le paga un sueldo Para que trabaje Con determinado estilo Que es jugar el fútbol Noto necesita Tener la cancha En condiciones Noto y los jugadores Talleres no tiene Jugadores de mal pie Como se le dice Tiene jugadores Que necesitan Tener unas condiciones La cancha se ve El otro día Cuando Talleres jugó Se vio el pasto quemado No está en las mejores condiciones Ese tipo de detalles Es el que hoy Talleres Necesita brindarle Sí o sí A los jugadores Y al entrenador Para que Ellos solo tengan Que pensar en jugar Y en trabajar En el día a día Si uno le da Todo ese confort Que tengan Buen alimento Que tengan Buena concentración Talleres jugó Contra Español Y no concentró Y no es un partido menor Yo pienso que Cuando uno achica El margen de error Las posibilidades De que las cosas salgan Son las mejores Y en este momento El pandel también está golpeado Entonces Hay que estar cerca Ir en el día a día Y estar cerca De los jugadores Esto va en el sentido Del diagnóstico Digo De la situación En el caso De que hay una elección Y representantes De Talleres Somos Todos Tienen la chance De acceder A la comisión Directiva Así que es muy factible Que esto suceda Además Por cómo está repartida También la cosa Políticamente No es estrictamente Toda una lista Esto el socio Lo tiene que saber Va a acceder No es que se va a votar Una lista a la otra Se pueden elegir Candidatos de ambas Agrupaciones De las tres agrupaciones En realidad En algún cargo Como en el quinto vocal Y hay gente Que tal vez De Talleres Somos Todos Tenga la chance De acceder A una comisión Directiva ¿Cómo se empezaría A tratar De aplicar Algo De lo que Se está diagnosticando Para provocar El cambio? Bueno No sé Hoy hay que ver Qué lugar Si nosotros Ganamos las elecciones Qué lugar Vamos a tener O qué lugar La dirigencia Actual Que el Poder Ejecutivo Nos va a dar Para poder participar En fútbol Talleres Empezó Con una especie De Vaya uno a saber Si como decirle Si consejo Comisión O grupo de gente Que estaba Con Mafeo Con Julián Álvarez Con Freige Y sobre todo Con Omar Esperón Que hoy pareciera Que es una persona Que nunca pisó el club Pero fue la que armó La base del plantel Y Omar Esperón Es el representante De algunos jugadores El plantel actual Iván Ramos Nicolás Y Daniel Vicentín También Y era Daniel Vicentín Que era el técnico De ese momento Que se le dio a continuar En su momento El presidente Le sacó responsabilidad Pero Bueno Tengo mensajes de Whatsapp Y demás A mí me llamó Un representante De un jugador Yo estaba en Rusia Estábamos con Sabrina Tomando una cerveza En un bar A la noche Sonó el teléfono Whatsapp De un representante Dijo Vos seguís en talleres Porque me acaba de llamar Un dirigente Un tal Omar Para pedirme Condiciones por este dirigente Y como yo siempre Hablé con vos Te consulto Y yo dije No es dirigente Le pasé el contacto De Mafeo en su momento El jugador no llegó A talleres Pero lo que digo es No es que simplemente Un representante Que trajo jugadores Era un tipo Que armaba el plantel Y me parece Que esa desidia inicial Bueno Hoy están las consecuencias Nosotros ofrecimos Nuestra ayuda Llamamos a Frege Y a Taraborelli En su momento Nos estábamos reunidos Con Marcelo Ofrecimos la ayuda Estábamos afuera del club Sí Ofrecimos la ayuda Nos dijeron que no En ese momento Noto ya había llegado Nosotros nos habíamos reunido Con el entrenador Porque estaba solo Y nos juntamos El estar solo es Yo sé que para el que está Del otro lado Piensa que es difícil O que bueno En campaña electoral Uno puede decir cualquier cosa Pero estar solo Es estar solo Estar solo es Que vas al entrenamiento Y que no hay nadie Que ponga la cara Estar solo es que El técnico no hable Con el presidente de fútbol Porque cada charla Es una pelea Entonces Esas cosas Son las que no se pueden permitir Hoy por suerte Contrataron a un manager Después de tantas cosas Que han pasado en el medio Armaron una comisión Llamaron a gente Que no estaba en el fútbol Que eran críticos Bueno De esa manera Lograron también Acallar un poco las críticas Perfecto Lamentablemente Talleres no cambió Se fue profundizando la crisis Noto ganó dos partidos Nada más Se profundizó La jerarquía del plantel Es muy pobre Muy pobre Vos me preguntás Que haríamos nosotros Si tenemos la posibilidad De trabajar Y lo primero que hay que hacer Es empezar de cero O sea obviamente Lo primero que hay que hacer Es Completar la temporada El 10 de marzo Si el 9 de marzo Nosotros tenemos la chance De ganar Y el 10 de marzo Estamos trabajando Dentro del club Lo primero que hay que hacer Es abocar todos los esfuerzos A dar esto A dar confort Y llegar al final De la temporada De la mejor manera posible La mejor manera posible Y obviamente El día que se termina la temporada O sea Talleres está en una situación Muy límite Pero todavía tiene un margen Distinto a eso El descenso Cuando pasó en su momento Era al revés Uno ya venía corriendo Acá tiene todavía Esa chance de mejorar El 10 de marzo Tenemos que estar ahí Para mejorar El día a día del club Nosotros tenemos Un equipo de trabajo Que ustedes lo conocen Que fue un equipo de trabajo Que cuando en el 2015 Se ascendió Estaban todo el día En el club Y a donde entrenaba Talleres Mariano Bañato Rata Crespi Diego Malé Nahuel Serrano Más allá de Pierna Fernández Que él tenía un rol Como manager Y estaba permanentemente O sea Todos los días Había alguien Acomendiendo el plantel Nunca faltaba agua Nunca faltaba hielo Nunca faltaba nada Porque digo eso La posibilidad de dar confort Hoy Bueno La idea es trabajar Quisimos trabajar Antes de estar En la comisión directiva Bueno Ahora tenemos que ir a las elecciones Trabajar Para llegar al final De la temporada De la mejor manera posible Y a partir de ahí Hay que trabajar Y hay que empezar de cero Para eso se me ocurre Que era un tema Que iba a abordar más adelante Debería haber un consenso Con la comisión directiva Para que tengan un lugar La gente de las listas Que vayan accediendo A la comisión directiva Fundamental Y en algún caso Hay que sumar recursos Porque hay cuestiones Que son de logística Y hay otras Que son de recursos económicos Pero Nacho Talleres no tiene problemas Económicos en el fútbol Talleres gasta Un millón de pesos mensuales El presidente dijo Que la cancha auxiliar Vale 14 millones de pesos Este plantel Vale una cancha auxiliar Este plantel Con esta jerarquía Y va último O sea Talleres no está mal de plata En el fútbol Lo dijo el presidente En la nota que le hiciste vos En su momento con Bilota No es un presupuesto bajo De la categoría Es un presupuesto medio Para arriba O sea Los recursos están Lo que están Es mal administrados Cuando vos ves el plantel Como está armado Ves la cantidad de recursos Que hay por posiciones La verdad que lo primero Que pensé es No hay un 4 suplente Hay 3-3 Y ninguno es titular Indiscutido Los volantes Externos De los que vinieron Digamos Tenés falencias Por donde vos vayas Ni hablar de los delanteros O sea Hay 3 jugadores Que juegan del medio Hacia atrás Que la suma total De los sueldos Es mayor A la que gana Todos los volantes Ofensivos y delanteros Y en el fútbol Vos sabés que los goles Se pagan Hay que meter la pelota En 7 metros Muchachos El que mete la pelota En 7 metros Gana Está todo al revés Entonces Por eso digo Que después hay que empezar De cero Eso me parece fundamental Pero bueno Hoy tenemos una urgencia La urgencia es esa Hay que dar Para mí Hacer todo lo posible Para sostener la categoría Dando confort Estando junto al plantel Que se sientan acompañados Y que Bueno Si no te trabaja Sigue trabajando Como trabaja Que es una persona Que labura bien Labura mucho Bueno Seguramente Los resultados Van a tener que aparecer Le iba a consultar Justamente A eso a Miriano Que quizás es el hombre Que está más cercano Al fútbol Que Cómo analizaba él El trabajo De Gustavo Noto Y qué cuota De responsabilidad Tenía en este Presidente Tallarín No quiero monopolizar Perdón Pero Justo Salir El tema Fútbol Pero A nosotros Nos juntamos con Noto Al poco tiempo Que asumió Porque la verdad Que estaba solo Y él Al principio Quiso tomar una postura Que era la de unir Es decir Una persona General club De juntarse Y de Bueno Conocer a todas Las partes Obviamente Hablo con Con gente Hablé con personas Que fueron dirigidos Por él Yo tuve un amigo Que fue dirigido Por él Y que Me habló muy bien De cómo trabaja Que trabaja mucho Hablando con Noto Me lo dijo él Y después Lo comprobé Yendo a entrenamientos Trabaja mucho Trabaja Esa es una parte Muy importante Después están Los planteos Que él puede hacer A mí me gusta El estilo de Noto La intención De ser ofensivo De tener la posesión De la pelota Creo que No ha encontrado Las variantes Porque el plantel No es rico En variantes Para poder jugar A lo que él quiere Creo que No se animó Tal vez En todo caso No se anima A meter mano En algunos casos De algunos jugadores Y va a mantener Una base Y ha siempre Tratado Mi crítica Si anoto Yo la anoto En los bancos Yo creo La anoto En los bancos Me parece Es un técnico Que vale Mi crítica Si anoto Y esta es una postura De la agrupación Más allá De la personal Que pasa Por ejemplo La verdad Que uno siempre Evalúa todo al final El proceso Se evalúa al final Si Noto A fin de temporada Obtiene resultados Logra que su trabajo Tenga resultados Obviamente Uno hace una evaluación Eso Me parece que es Obviamente Uno no puede Desconocer Los resultados Más allá De cómo se trabaja El fútbol Se trabaja Para obtener resultados Más allá Del estilo individual De cada entrenador O de cada equipo Noto es un tipo Que me parece Tiene las condiciones Como para ser técnico De talleres Y creo que si tuviese Otro plan El plantel Tuviese otra riqueza Distinto sería Lo que se ve En el campo de juego Lo que sí creo Y que esto es Algo del cual Son presos La mayoría De los entrenadores Del estilo En lo cual Se identifica Noto Es que no suele haber Plan B Entonces Noto Vine metiendo mano Y vuelvo acá Lo que decía Lo que era mi crítica Tal vez para Gustavo Noto viene metiendo mano Siempre con los mismos Jugadores Siempre con las mismas ideas Y a veces es difícil Porque no te da resultado A mi me parece Cuando uno no le da un resultado A veces Aunque sea de manera Coyuntural Para el momento A veces tiene que Patir un poco el tablero Tiene que dar un sacudón Internamente Es decir bueno Hoy necesito Demostrar otra cosa ¿Muyorno? Bueno Lo que estaba hablando Emiliano Parece que se va a hacer realidad El día martes Porque va a haber variantes En el once inicial De Gustavo Noto Estamos hablando de Bueno Sigue Se quiere que acá En el caso obviamente En el arco De Talleres Guillermo Santana Por el sector derecho Javier Capelli Junto a la vuelta Dariel Otermín En la saga central Y Ramiro Echeverría Por el sector izquierdo Estamos hablando De Luciano Orcuri De volante por derecha Mauro Marrones Junto a Alan Mareco En el círculo central Y por izquierda La vuelta también De Maximiliano Badel Más suelto Un poquitito más adelante En ofensiva Marcos Aguirre Y el nueve Va a seguir siendo Ángel Prudencio Más allá de que Parece cerrado El arco para el delantero Que no ha tenido Prácticamente igual Chances de gol Para poder quitar Matías Croco Nicolás Malvacio Y Alejandro Gómez Son los tres laterales Por la banda izquierda Que tiene el albirrojo Un poco extraño Quizás ante la urgencia Ramiro Echeverría Va a jugar como lateral Por esa banda Un poco improvisado Y le quiero consultar A los chicos De la agrupación ¿Qué opinan Sobre este movimiento? Si les parece correcto Y qué piensan Está bien Pero no me quiero ir demasiado En la coyuntura del partido De lo que pueda ser El trabajo de Gustavo Noto Creo que esto es más profundo Si quieren apuntarlo Si, si A ver Mostrar esto es parte De lo que pasa En el momento Tenés que dar un golpe Que tenés que Para mí como conductor De un grupo Tenés que dar un golpe Para todos Para los jugadores Y para los que están afuera También Uno no puede mantener Siempre la misma fórmula Si no te da resultado A eso Uno tiene que adaptarse Un poco a esta A ver A lo mejor Suena duro con Gustavo Hay un estilo Y una identidad Bielsa lo dijo Cuando le preguntaron Si San Pablo Era mejor que él Y dijo que sí Porque San Pablo Sabía adaptarse A distintos contextos Él siempre fue igual A eso voy Uno a veces Tiene esa necesidad De adaptarse Bien Me gustaría Si quieren Superamos el capítulo Del fútbol Y hablar de algunos Otros aspectos Que hay también Planteados En torno a la agrupación Creo que algo De lo que ustedes Hacen mucho foco Y quiero ir después Por el trabajo social Y el de comunicación Pero es en el tema En el aspecto de obras Está Marcelo González Aquí como referente De la agrupación Y desde el planteo De lo que ustedes Han proyectado Bueno Una de las situaciones Que ponen sobre la mesa Es apuntalar fundamentalmente Esto Todo lo que tiene que ver Con obras O con algunas obras En el sentido del club Me gustaría abordar Ese tema Si lo quieren Sí, sí, sí Por supuesto Hay una realidad Que es que Por ahí los que estamos En el día a día Del club Vemos lo que hace falta El otro día Me pasó algo Muy particular El día que hubo incidentes Afuera del estadio En el partido con Español Yo me fui Porque tenía el auto A la vuelta de mi casa Y cuando llego a mi casa A prendo la tele La primera imagen que veo Es el vestuario La entrada al vestuario De talleres Absolutamente toda descascarada Y lamentablemente Esa es la imagen Que mostramos Nosotros como puntos Fundamentales Dentro de lo que es El departamento de obras Que obviamente Tanto Marcelo González Como Luis Ayala El arquitecto Luis Ayala Que ya ha trabajado En el club Están encargados De ese departamento De ese departamento Perdón Planteamos dos obras Fundamentales Que son necesarias Para el cambio En la vida del club Primero y principal Los baños y vestuarios Hoy por hoy Tenemos los mismos vestuarios De la platea De los que se usan En la cancha Para la platea Son los mismos vestuarios Que usan los chicos Que van a las actividades Y tenemos también El vestuario Que está al lado De lo que sería La cancha auxiliar Que se usa Simplemente para eso Es una obra Que tenemos que cambiar Definitivamente Hay dos baños más En el club Chicos Uno que es el de El salón de vitalicios Y el otro Que es el que está Atrás digamos Del baño de mujeres Que da la platea Que permanece cerrado En casi todo momento Usa solamente Para los dirigentes Allegados y demás Lo más importante Que venimos Planificando Y hablando En cada reunión Es la importancia Para nosotros De tener una pileta Climatizada Y acá Si vamos a hacer Una aclaración Que creo que es necesaria Porque muchos te preguntan ¿Dónde la van a hacer? ¿La van a hacer en el club? ¿La van a hacer en el predio? Y la realidad Que eso es una decisión Que tiene que tomar el socio Y no nosotros Nosotros llegamos a hacer Dirigencia Llegamos a hacer gestión Como decimos siempre Marcelo González Tiene que ser presidente De talleres Estamos convencidos De que le puede dar Un cambio fundamental A nuestro club Y en el momento Que eso pase El socio es el que va A elegir Donde va la pileta Obviamente que tenemos Tenemos un gasto estimado Incluso que lo hablamos En su momento Lo dijimos en la última reunión Uno dice Una pileta climatizada Ser una fortuna No es tanta plata Hoy por hoy Estamos hablando De que Modificar la pileta A ver En el proyecto No me quiero ir mucho Por las ramas Pero se especificaba Que era de De 25 metros Acortar en el caso Que sea la pileta Que ya está en el club Tiene un costo De 4 millones y medio De pesos Al día de hoy Aproximadamente Y uno dice 4 millones y medio De pesos No es tanta plata Para un club Sin ir más lejos Son 3 meses de jugadores Como decía Mileno Hace un rato O un poquito menos Quizás Y en el Hace unos 2 meses Aproximadamente El club Desde su cuenta oficial Mostró un proyecto O un dibujo Mejor dicho De un proyecto Que se había presentado Técnicamente Para hacer La pileta En el predio De la calle Barragán El predio Del centro de escalada Y la realidad Es que hoy No tenemos ese terreno Y nosotros Venimos trabajando En conjunto también Con el municipio Con reuniones Y demás Porque Eso es para talleres Y es algo que Tenemos que trabajar Todos juntos Como es el tema Del bingo Son temas que no Podemos dejar de lado O que Si está este sí Si está el otro no Tenemos que trabajar Todos por eso Porque es una obra Para talleres Y ese predio Puntualmente Pertenece a la unión Ferroviaria Y no al municipio Que en su momento Se dijo que se iba A pedir al municipio Que se extienda No, eso no pertenece Al municipio Es un error Nosotros no le podemos Pedir al municipio Algo que no es de ellos Pero la idea Fundamental Es que la decisión La tenga el socio Que el socio Sea participativo Y el taller Somos Todos No es simplemente Un nombre De una agrupación Es una idea De trabajo Es una idea De que el socio Empiece a participar Más de la vida Institucional del club Nombraste Que la idea De este proyecto Más que nada De la pileta Climatizada Sea cuando Marcelo González Le toque Y si tiene la posibilidad De ser presidente De la institución Analicen también Plantearlo antes En comisión directiva Teniendo algún puesto Ganado ahora En las elecciones Si, la realidad Es que nosotros Obviamente lo planteamos Y es algo que Venimos hablando Entre todos Venimos hablando Entre todos El otro día Alguien de la comisión Directiva Con el que tengo Charla Que no vale la pena Mencionar Porque no No tiene sentido Me decía Y si viene Y si ahora Le toca hacer Dos vicepresidentes Y la verdad Es que ahora Siendo dos vicepresidentes Sabemos que la plata No sabemos a dónde va Pero no porque Se la A ver Que no se malentienda No porque se lleve La plata a alguien Sino porque Está muy mal Administrado el recurso Todos los recursos Que tenemos Administran mal Entonces Nosotros estamos convencidos Desde que Ganando esta elección Y siendo un tercio De comisión directiva Le podemos dar Ya un cambio En el club Un cambio En qué sentido La participación Por ejemplo Los contratos Se tienen que aprobar Los contratos De los jugadores Se tienen que aprobar Si o si En comisión directiva No hay un contrato Aprobado En comisión directiva Entonces Las cosas No pueden volver a pasar No podemos Seguir Con una comisión directiva En la cual Tres personas Tomen las decisiones Sin ir más lejos El vicepresidente Renunció Creo que había hablado Con vos Nacho Renunció hace Seis meses Porque no le daban Participación No la hizo efectiva No la hizo efectiva Sí, bueno Eso es otro tema Pero digamos que Todas las renuncias Que se dan Se dan por ese motivo Entonces Nosotros lo que tenemos Que lograr Es un consenso Entre todos Y trabajar entre todos Nosotros estamos convencidos Que todo el grupo de trabajo Que tenemos Que es un grupo de trabajo Que hoy por hoy Dentro de dos semanas O veinte días Tendremos que elegir Algunos candidatos Para participar De esta elección Pero somos muchos más Somos muchos más De esos 15 candidatos Que hay que presentar Y que creemos Que todos juntos Trabajando Desde este tercio Que nos tocaría ahora En el caso Que ganemos la elección Podemos hacer Que dentro de tres años Dentro de dos años más Perdón Cuando se elija presidencia Tesorero Secretario y demás Ganemos una eventual elección Hoy por hoy La vida institucional del club Aparentemente Da que el año que viene Haya por lo menos Una agrupación más Y demás Estamos convencidos Que desde el trabajo Vamos a lograr eso Es decir Que hoy ese tipo de proyectos Se apuntalarían Para largo plazo No para la gestión actual Para completar el mandato actual Totalmente Ningún proyecto Ningún proyecto Es a corto plazo Decir que un proyecto Es a corto plazo Que a mitad de año Vamos a traer a tal o cual jugador Es hoy por hoy Decir una mentira No está bien Pero esto no se expondría Sobre la mesa de comisión Hoy para discutirlo Y ver si hay un consenso Sí, por supuesto Hay que discutirlo Sí, sí Pero para eso tenemos ¿Y si hay una aprobación Se avanza sobre el tema? Sí, pero a ver Hay una aprobación De la comisión directiva Buenísimo Mañana vamos Como, a ver Nacho Vos sabés que esto pasa Una cosa es decir Bueno, sí, mirá Queremos hacer una pileta climatizada Ah, sí, bueno, pará Tenés que hablar con aquel Fijate con el otro Se va a encargar este Se va a encargar aquel No, no, no Nosotros vamos a hacer Una pileta climatizada Como corresponde Cuando nosotros Estemos encargados Del proyecto en su totalidad Con sponsor Por lo que me contaban Correcto Sí, nosotros tenemos Bueno, a través de Marcelo Obviamente Bueno, Marcelo es una persona Lo conoce creo que todo el mundo Que viene de la construcción Que trabaja Hace muchísimos años En esto Y que tiene Dos sponsors Que se comprometieron A hacer la obra Que siempre quedaría sujeta A la decisión del socio ¿Dónde? El socio El socio va a definir Primero, principal Para pensar En una pileta En el predio Barragán Tenemos que tener El espacio Por supuesto La decisión de terreno Porque hay todo Llegado a ese momento Hace un procedimiento Correcto La unión ferroviaria Quien fuese el dueño Tiene que cederlo Al Estado Tiene que haber una cadena Una sucesión completa Para que llegue a mano El municipio Y el municipio Totalmente Lo pueda poner Llegado a ese momento El socio es el El socio es el que tiene que definir Dónde va a ser la pileta Bien Nos metemos una más Deli Nos metemos en la pausa Que son 20 y 44 Una más Y traten por favor Hacerlo lo más títico posible Más que nada Por el tema Por el tema de la pausa Les gusta Por lo que comentan Su forma de trabajar por sectores Y me parece bastante interesante Por equipo Claro, por equipo Por sectores El área de marketing De fútbol De obras ¿Cómo hacen para Toda esa cantidad de gente Y esa cantidad de sectores Poder unificarlo Y poder trabajar todos De una forma unánime? Marcelo González Es la respuesta Marcelo González Es la persona Que a nosotros Nos juntó Que dentro de este grupo Heterogé Heterogéneo No trabajamos de la misma manera No trabajamos de la misma manera Marcelo González Fue la persona Que hizo que podamos unirnos Y trabajar Como estamos trabajando Hoy en día Señores Nos metemos en la pausa La última La noche de Talleres Locura y Pasión 20 y 45 Nos queda más Seguimos conversando Con los integrantes De la agrupación Talleres somos todos Emiliano Simón Edgardo Guerrero Sebastián Pesole Marcelo González Aquí en la mesa Pausa Ya regresamos Como que desee Estás escuchando Talleres Locura y Pasión La espiga de oro Las mejores pastas De zona sur Ventas por mayor y menor Beltrán 393 Escalada 4242 6977 Del Valle Iberlucea 3021 La Luz Oeste 4241 5287 Ahora Usted puede comprobar Que viajar a Capital Federal Es un placer Con estilo 45 Un modo de viajar Diferente Cómodo Ágil Y por autopista Servicio semirápido Con aire acondicionado Desde remedios de escalada A retiro Línea 45 Un colectivo Cada 7 minutos No lo olvide Viaje con Micro Omnibus 45 Virtual Risk Seguros y Administración de Riesgos Mercedes 3372 Segundo B Villa de Boto 4502 6031 www.virtualrisk.com www.virtualrisk.com Puntuar Comercial urbana Seriedad en operaciones y mobiliarias Averir y Cuelo y Tiritoyen 6411 Gira Rosales Escalada 4248 5255 Centro Odontológico Doctora Liliana González Odontología Especialista en estomatología Obras sociales y particulares Beltrán 338 Escalada Turnos 4202 50-60 Fotocromos Villa Una empresa de películas Los mejores fotocromos De la zona sur Avenida y Puri Tiritoyen 2846 Eprecar Y Solanus Oeste 4240 21-28 Ferretería Madero Sanitario Pinturaría Bulones Materiales Eléctricos Avenida Rosales Esquina 2 de Mayo Escalada 15-63 90-12-79 Autoservicio Talleres Alimentos Artículos de limpieza Fiambredía Marco Avellaneda 121 Escalada Uva Roja Especialistas en vinos de calidad Regalería Cristalería Productos de campo Marco Avellaneda Esquina Pedolla Escalada Desde la esquina de carnicería Los Pibes Feltran 116 Esquina Cabur Escalada 4288 30-52 Y Ministro Bril Esquina Carlos Gardel Lanuso Este 4-240-69-42 Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Bien, volvemos en el último sprint de Talleres Locura y Pasión 20 y 49 Estamos a poco ya de las elecciones donde se va al socio tener que expresar y tendrá que, después de una aprobación de memoria y balance, poner su voto a consideración en función de lo que las listas presentan. Se renueva vicepresidentes primero, se van a estar renovando tres vocales, el tercero, el cuarto, no, el primero, el cuarto y el quinto, los ocho vocales suplentes, usted revisó de cuenta. Mensaje, dele. Dos mensajes, el primero. No me dejan hacerme socio, mal la dirigencia, pareciera que vamos primero, nos comenta Corcho. Y otro mensaje que también nos va llegando vía SMS. También, el municipio aprobó por unanimidad la cesión del predio por 10 años. Entonces, ¿cómo es que le corresponde a la unión ferroviaria? A ver, el... No, la declaración sigue dos segundos nada más. La parcela actual. La parcela actual, la que tenemos donde está el predio hoy, es lo que se aprobó, se prorrogó por 10 años más, ¿sí? Que se vencía este año. La parcela siguiente, que es la 3A, si no me equivoco, la 4A, es la 3A, perdón, es la que pertenece a la unión ferroviaria, no es eso. Y en eso se comprometió la política, el intendente Grindetti, se comprometió Esteban Bullrich, el senador nacional, a trabajar para que talleres obtenga, lo hicieron delante mío, así que espero que cumplan con la palabra, a trabajar para que talleres, en lo inmediato, ya van pasando los meses, tenga posesión de esa parcela y pueda trabajar en proyectos futuros, que podría ser de la pileta u otro que vaya surgiendo, imagino también, de la participación del socio. Quiero meterme un poquito en lo social y el marketing, nos va quedando seguramente tema pendiente. Sí, estamos trabajando mucho en eso, en la parte social están trabajando, como te dije, los chicos que formaban parte de la agrupación de talleres para Escalada, bueno, Seguir Iglesias, Sebastián Iglesias, toda gente vinculada al club hace muchísimos años. En la parte de marketing estábamos trabajando, bueno, con Franco, quien les habla, por supuesto, hablando de proyectos serios de trabajo, todo lo que sería el departamento de marketing estaría encargado de la parte de prensa también. Donde creemos que en la parte de prensa se viene trabajando, en la parte de marketing lamentablemente tiene un agujero gigante el club, desde tanto de la planificación como del día a día puntualmente. Obviamente están, de hecho, en la página de Facebook nuestra está el proyecto de marketing resumido, como para quien lo quiera leer. No me quito mucho por el tiempo porque no tenemos mucho más. Hay mucha gente trabajando en este sentido, en lo social también, ¿no? En lo social totalmente, también está, bueno, Andrea Marasco trabajando en el departamento de la mujer, un departamento que empezamos, que cuento hoy con 10 chicas, que empezamos a trabajar hace unos 4 o 5 meses aproximadamente. Cristian Caprarulo, que tiene un proyecto muy interesante, que ya había presentado incluso en el club del Museo Digital de Talleres, que incluso ya empezó a trabajar Cristian con un escáner y demás para juntar material que pueda estar disponible para talleres, no importan quién esté, pero ese departamento ya está trabajando. Todos los proyectos que tenemos son para talleres. Hay una frase que por ahí se quiere instaurar de que tenemos apetencias personales. Y sí, todos los que estamos tenemos apetencias personales, que es dejarle un club mejor a nuestros hijos. Lo demás es eslogan. Queremos que la gente, por lo que nos dice la gente, nos acompaña y esperemos contar con el apoyo del socio. Yo me sumé este año a talleres, el año pasado o el otro año cuando se habían formado yo no estaba, pero lo que noté es que hay mucha gente, mucha gente para trabajar. Y vos, ustedes conocen el club, están, hace años que van, son socios, y vos sabés que siempre lo más difícil es encontrar personas que quieran trabajar. Que quieran trabajar en la parte social, que quieran trabajar en la parte cultural, que quieran trabajar en las partes en las cuales la mayoría no quiere estar. En el fútbol queremos estar todos. Todos de algún modo queremos participar, charlar y demás. Bueno, acá hay un grupo de laburo y que participó en las comisiones, porque la agrupación de Germán Sicarelli, de los chicos de iglesias y demás, ellos participaron y laburaron dentro de la comisión directiva. O sea, acá no hay ningún tipo, no estoy a decir de apetencia personal, me refiero de, no sé cómo decirlo, de intenciones pasajeras. Acá se viene a laburar para el club, para hacer un club mejor, y hay gente que está trabajando en el club, más allá de que hoy no estemos en la comisión directiva. Así que eso, en talleres, siempre costó tener grupos de trabajo. Hoy hay mucha gente dispuesta a trabajar. Las últimas, y sé que son respuestas que van a tener que dar en forma express, porque nos estamos yendo prácticamente. ¿Está la lista definida? ¿Quién va a ser el candidato a vicepresidente? No, todavía no. Están los nombres. De hecho, todos los que estamos acá vamos a participar en la lista para competir el 9 de marzo. Sumado a Andrea, sumado a Daniel Flora, a Gustavo Lairo, a Cristian Capararulo. Bueno, somos un montón los que estamos dispuestos a participar en la lista. O sea, no hay un nombre acá, sino, como dicen todos, hay un proyecto. ¿Tendremos la chance de que se sienten junto al oficialismo, junto a Talleres 78, para tener una elección tranquila? Sí, no. Por supuesto, de hecho, nosotros tuvimos una reunión hace unas dos semanas aproximadamente con la gente de la agrupación 78. La cumbre de Pertuti. La cumbre de Pertuti, como le pusiste. La verdad que, a ver, lo productivo es juntarse. Nosotros no... Parece que en sí sea importante lo que podamos sentarnos a agregar entre nosotros, sino lo que podamos planificar. Y creo que hoy por hoy tenemos que trabajar todos, oficialismo, en este caso la agrupación 78, y nosotros, para armar una elección lo más limpia posible e institucionalmente importante. Marcelo, la última, y porque dejaste hablar a los integrantes del equipo, mismo la agrupación te identifica como la cabeza visible de este proyecto. Me gustaría que sea tuya la última en el cierre programa. En mi vida personal y en mi trabajo, y realmente al club lo llevo en mi corazón. Quisiera estar siempre y voy a estar en el club. Gracias por haber venido. Nos vamos. Se quedan junto a Fabián Gersack y el equipo del fútbol de Banfield, porque ya se vienen con la participación del taladro aquí en Estación 1550. Fuerte abrazo, nos reencontramos. Hasta aquí, talleres, locura y pasión. Nos reencontramos el próximo domingo, a las 20 horas. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.